Todo indica que fue el plástico el que dio muerte a esta tortuga marina encontrada durante estos días en la región de Atacama. 4.000 kilómetros al sur el plástico también deja su nociva huella, claro que en los pingüinos. Por primera vez un estudio reveló la presencia de microplásticos en las heces de esta ave. Lo más probable es que ha sido ingerido a través de las presas, de los que comen los pingüinos. Es muy probable que estén comiendo principalmente su dieta en krill y en peces. A partir de investigaciones que han salido recientemente se puede dar a conocer efectivamente que existe una transferencia de los microplásticos de un consumidor a su predador. La investigación de la Universidad de Coimbra de Portugal reveló que en al menos el 20% de las heces estudiadas había presencia de microplásticos. Tenían partículas menores de 5 milímetros de volumen. Ya está ocurriendo esta polución que vemos que es tan común en océanos, en áreas más pobladas del planeta, ya está ocurriendo en zonas antárticas, subantárticas. Hasta este apartado lugar del planeta. Podrían provenir no solamente de contaminación de los lugares donde están, digamos de la actividad antropogénica, por turismo, por las bases, sino que también de las pesquerías. Otro tema a investigar ahora es el efecto que por ejemplo tendría los aditivos del plástico en el pingüino papúa, protagonista de este estudio. La principal complicación con los microplásticos es que estos tienen aditivos y al igual que en nuestra raza, digamos en la especie humana, estos tienen algunos componentes que pudieran alterar los ciclos reproductivos, podrían tener implicaciones en cambios hormonales. Investigación que pone en alerta al mundo científico, primer hallazgo de este tipo en esta especie del continente blanco, que al parecer tampoco está libre del plástico y sus consecuencias.